Hola a todos, espero que estéis muy bien, en el vídeo de hoy estamos en Ikea y como siempre veremos muchas novedades y tendencias muy interesantes para nuestro hogar y además también muchas ideas para decorar, cómo combinar colores, texturas y mucho más como siempre, todo muy interesante por ejemplo, una de las novedades muy básicas, funda de cojín de rayas cuesta 6,99 y mide 50 por 50 centímetros la funda cuenta con una cremallera y la combinación de colores me gusta mucho, es muy neutral y fácil de encajar en cualquier tipo de decoración, me encanta y también es 100% algodón, otro detalle muy importante continuamos con otra novedad, veo muchas etiquetas de novedad, por aquí tenemos tan solo a 5,99 un juego de botes metálicos con tapa vienen 3 unidades en el juego, por lo tanto la unidad nos sale tan solo a 2 euros son en diferentes tamaños y también en diferentes colores, el más grande con la tapa en verde me encanta, creo que se ve muy elegante y bueno, a mí el verde me gusta mucho, luego este también se ve muy bonito, bueno los tres son preciosos los podemos colocar los tres juntos o por separado, dentro o fuera del armario, según el gusto de cada persona, según la decoración, en fin, ya sabéis y luego por aquí estoy viendo otra etiqueta de novedad, a 14,99 tenemos este modelo de sexta, mide 30 por 30 por 28 centímetros también la podemos utilizar de diferentes formas, dentro del armario, fuera, en el suelo, al lado del sofá, para las mantas, cojines, organizar cositas dentro del armario en fin, según la imaginación de cada persona en la parte de arriba tenemos este elemento de decoración, también muy bonito, con lacito en rojo cuesta 5 euros y mide 15 centímetros y lo veo un poquito caro, pero bueno, también lo podemos colgar en el árbol, pesa poquito, supongo que quedará genial continuamos con otra novedad muy económica, tan solo a 4,99 tenemos caja con tapa, vienen dos unidades en el juego y son en diferentes tamaños y también en diferentes colores la que está en la parte de arriba, en color naranja, es un poquito más pequeña, pero tampoco hay mucha diferencia de tamaño también puede ser una idea perfecta para regalar, por qué no y la que es en verde oscuro, es un poquito más grande, y las dos juntas se ven muy bonitas, me gustan mucho y además están muy bien de precio, la unidad nos sale tan solo a 2,50 euros más o menos y hablando de ideas para regalar, aquí tenemos otra novedad también relacionada con los regalos y fijaros, una bolsa de regalo en diferentes tamaños, vienen tres unidades en el juego y cuestan solamente 2,99 y esta sería la del tamaño medio, la más pequeñita y luego la otra sería la más grande me gustan muchísimo y además se ven así como muy naturales y luego también para completar la decoración, como novedad tenemos esta manta de punto preciosa, muy suave, agradable al tacto y además el color muy de otoño cuesta 29,99 y mide 130 por 170 centímetros ya sabéis, la podemos encontrar en muchísimos colores, en blanco, en rojo y en muchos más sofá de tres plazas, mide 218 por 88 centímetros y cuesta 479 también es novedad, fijaros por aquí está la etiqueta, no lo había visto antes yo creo que es un modelo muy cómodo, práctico y la combinación de colores me encanta se ve muy elegante y fácil de encajar en cualquier tipo de decoración aquí tenemos algunas ideas para decorar la mesa con las novedades por ejemplo, funda de cojín, preciosa, multicolor, me gusta mucho cuesta 12,90 y mide 50 por 50 centímetros, también cuenta con una cremallera no es así demasiado suave, agradable al tacto, hay que tener en cuenta y ya que estamos, también tenemos banco con almacenaje, no es novedad pero bueno, cuesta 279 en gris oscuro y mide 145 por 50 por 46 centímetros las patas son de madera en color negro y es bastante blandito a la hora de sentarte muy básico y luego por aquí tenemos algunas ideas para decorar la mesa como acabo de comentar, con algunas novedades y otros artículos que no son novedad pero todo se combina genial, los colores, texturas y absolutamente todo y a 3,99 tenemos camino de mesa, mide 35 por 130 centímetros, multicolor, de rayas me encanta la combinación de colores, 100 por 100 de algodón y luego también me ha gustado mucho la combinación de los platos el cuenco en color hueso mide 15 centímetros de diámetro y cuesta 2 euros y brilla bastante el plato en marrón viene en 4 unidades, mide 20 centímetros de diámetro cada uno y cuesta 9,99 por lo tanto la unidad nos sale como a 2,50 euros también a 12,99 tenemos el plato llano, mide 26 centímetros de diámetro y vienen 4 unidades a 12,99, también están bien de precio y también para decorar tenemos ramos artificiales de eucalipto se ven muy bonitas, luego veremos el precio por aquí tenemos otra novedad a 3,49 y es así un bote metálico con tapa en color rojo muy de navidad, me gusta mucho, fijaros así se ve una estrellita, me encanta con relieve, se ve muy interesante y además lo podemos colocar en cualquier estancia de la casa no solamente en la cocina o en la mesa, también en el baño, sobre la mesilla de noche en fin, según la imaginación de cada persona otra novedad por aquí también muy básica y al mismo tiempo elegante taza con la capacidad de 270 mililitros y cuesta solamente 2,99 euros también apta para microondas y lavavajillas se combina genial con el cuenco y también con el plato llano y para completar tenemos otra novedad jarra en color hueso con filo en verde cuesta 11,99 y su capacidad es de 2 litros también es apta para lavavajillas pero bueno no lo veo necesario se puede lavar perfectamente a mano y la podemos utilizar como un florero o como tal como una jarra para servir algún tipo de bebida eso ya según el gusto de cada persona o según la ocasión es un poquito mate, no brilla tanto como los platos que hemos visto antes para los peques tenemos cuchara de plástico vienen 4 unidades tan solo a 99 céntimos y luego también cuenco de plástico en color blanco vienen 6 unidades a 2,49 también tenemos lo que es el plato llano, tenedores, en fin todo completo, los vasitos están muy bien de precio y son aptos para lavavajillas otra novedad muy interesante, bandeja de servir en dos alturas cuesta 17,99 en color rojo pero también el mismo modelo de bandeja metálica está disponible en blanco, en negro, en verde oscuro y en algunos colores más se desmonta muy fácil y si no la queremos utilizar la desmontamos y no ocupa nada de espacio como podéis ver por aquí tenemos otra vez la misma jarra no sé a vosotras pero a mí me ha gustado mucho y además creo que me llevaré una la podemos utilizar durante todo el año según su combinación de colores y luego por aquí otra novedad muy económica tan solo a 4,99 tenemos bote con tapa vienen 3 unidades y además cuentan con cierre hermético muy importante ideal para guardar frutos secos o para lo que quiera cada uno me gustan mucho y a 5,99 tenemos lo que es la rama artificial con las hojitas así de eucalipto se ve muy natural y la podemos utilizar durante unos cuantos años como elemento de decoración por aquí también tenemos ya el árbol de navidad precioso, muy básico no está nada agobiado por ejemplo adorno bola juego de 12 unidades a 6,99 por lo tanto la unidad nos sale a 50 céntimos o algo así luego guirnalda luz LED 12,99 no está nada mal de precio pone 24 luces y en la parte de arriba como novedad también tenemos creo que es el precio de la estrella no estoy segura 6,99 estrella punta de árbol efectivamente y la veo un poquito cara 7 euros y es una estrella muy simple no se ilumina ni casi ni se nota luego en la parte de abajo también tenemos otra novedad a 37,99 tenemos faldón de árbol de navidad de ratán bastante bonito es redondo y bueno lo estáis viendo ahora mismo en la pantalla pero eso sí lo veo un poquito caro opinar debajo del vídeo si los habéis visto más económicos o a lo mejor está bien de precio no lo sé continuamos con más novedades muy interesantes y por ejemplo a 19,99 tenemos calendario de adviento 24 muñequitos de papel bueno todo toda la caja es de papel y lo bueno es eso que luego lo podemos doblar todo cerrar la cajita y ya está y no hay nada más que guardar a 7,99 tenemos vela vienen 20 unidades a 7,99 y luego a 19,99 tenemos candelabro metálico en color negro vienen 3 unidades en el juego y son en diferentes tamaños bueno no son metálicos parecen que sí pero realmente es así un material tipo plástico y parece metal pero bueno se ven bastante bien y a continuación para completar la decoración tenemos diferentes modelos de cajas metálicas a 5,99 tenemos esta bastante grande con tapa es una caja rectangular y tiene mucha altura por lo tanto la podemos utilizar para diferentes cosas y se ve preciosa tanto dentro como fuera del armario luego tenemos otra opción también como novedad vienen dos unidades una más pequeña y otra más grande y cuestan 4,99 la unidad nos sale a 2,50 esta sería la más pequeña y la que está en la parte de atrás es la más grande y a mí personalmente me han gustado las tres las veo muy bien de precio y se ven preciosas continuamos con más novedades muy interesantes como por ejemplo este modelo de macetero metálico en color rojo cuesta 3 euros y se ve precioso me encanta es un rojo un poquito mate y luego ya para completar también tenemos planta artificial a 6,99 está disponible con las flores en blanco en rojo y creo que en amarillo no estoy segura y luego para completar la decoración a 19,99 tenemos adorno juego de 8 unidades es un pequeño pueblo y además lo podemos combinar con alguna iluminación con algunas cositas que ya tenemos en casa a mí personalmente este tipo de cosas me encantan creo que se ven muy originales son elementos de decoración clásicos y nunca pasan de moda siempre quedan genial simplemente cambiamos los complementos luego adorno dos unidades a 1,49€ y es este arbolito así plegable vienen bastantes arbolitos pero bueno son de papel y ya sabéis si tenéis niños pequeños no duran nada en cero coma no hay arbolito y no hay elementos de decoración como novedad tenemos funda de cojín la que estáis viendo ahora mismo en la pantalla y el relleno cuesta 7,99€ y la funda 14,99€ mide 50 x 50 cm cuenta con los pomponcitos en diferentes colores pero bueno los colores son muy neutrales muy fáciles de encajar en cualquier tipo de decoración me gusta mucho esta funda luego también tenemos al mismo precio otro modelo con los pomponcitos multicolor me encanta la funda de 100% de algodón cuenta con una cremallera y eso sí hay que tener cuidado si la metemos en la lavadora y meter en la secadora ni hablar porque si no sale sin los pomponcitos este modelo ya hemos visto antes y luego como novedad también tenemos este modelo de pantalla preciosa a mí me gusta mucho transmite una luz así como muy acogedora y aquí pone montura para lámpara 4,50€ y luego lo que es la pantalla para lámpara de techo cuesta 39,99€ y es esta la que estáis viendo ahora mismo en la pantalla se ve preciosa me gusta muchísimo la podemos colgar más baja más alta según cada hogar según la necesidad de cada hogar mejor dicho por aquí tenemos otra idea para decorar y el masetero metálico en color rojo es un poquito diferente cuenta con un poco de relieve y cuesta tan solo 1,49€ está muy pero que muy bien de precio luego hay otro modelo tan solo 99 céntimos también en color rojo tiene el mismo tamaño simplemente es así un poquito como más fino y este artículo no tiene precio pero se ve precioso y además se ilumina funciona con pilas este arbolito metálico en color blanco me encanta supongo que por la noche se ve genial y luego como novedad también tenemos este masetero a 4,49€ mide 12 centímetros de diámetro y también es apto para interior y exterior lo podemos completar con cualquier planta artificial o natural y además lo podemos utilizar durante todo el año hay muchas novedades que merecen la pena están bien de precio y también hay muchas ideas para decorar muy interesantes a 59,99€ tenemos batería de cocina 6 piezas en azul claro un color muy bonito tenemos dos ollas la que es más grande tiene la capacidad de 5 litros y luego la que es más pequeña tiene la capacidad de 3 litros cada olla cuenta con su tapa y luego también tenemos el caso con la capacidad de 1 litro y no tiene tapa hay que tener en cuenta y ya para completar tenemos este modelo de sartén mide 28 centímetros de diámetro y son de aluminio estoy comprobando en la parte de atrás si he comentado bien las capacidades y todo creo que sí y bueno son aptos para todo tipo de cocinas incluida inducción y también son aptos para lavavajillas así que creo que están bien de precio opinar debajo del vídeo luego también a 9,99€ tenemos molde para tarta mide 24 centímetros de diámetro y es en color rojo también es apto para microondas horno y lavavajillas me encanta se ve que es de buena calidad pesa bastante y me gusta que tiene altura así podemos hacer una quiche un poquito más alta o cualquier otra tarta pastel lo que quiera hacer cada una y por aquí fijaros me encanta como se ve este rincón está muy bien decorado a 19,99€ tenemos este modelo de lámpara con la forma de una casita mide 28 centímetros de alto y la estructura es metálica en verde mate también cuenta con un anillo podemos colgar y se ve precioso y luego también tenemos por aquí fuente de servir metálica en rojo mide 25 centímetros de diámetro y cuesta 12,99€ se puede utilizar de diferentes formas y también estos vasos creo que el año pasado ya los han traído creo que vienen 6 unidades a 3 euros o a lo mejor este año han subido un poquito el precio aquí no está la etiqueta y bueno es un rinconcito que está decorado muy interesante me gusta por aquí tenemos otra novedad paño de cocina vienen 2 unidades a 6,99€ 100% de algodón son de muy buena calidad los paños de cocina de Ikea a mí me gustan mucho y tanto de Ikea como de Lidl y luego otra novedad preciosa cojín multicolor con bordados me encanta cuesta 14,99€ no es nada económico pero lo podemos utilizar durante mucho tiempo mide 40 por 58 centímetros cuenta con una premallera y fijaros en todos los detalles en los acabados de los bordados me encanta la combinación de colores y absolutamente todo se ve muy elegante y se ve que es de buena calidad continuamos con más novedades muy interesantes fijaros que tasa más bonita cuesta 3,99€ en color hueso con filón verde se ve preciosa y tiene la capacidad de 400 mililitros así a la vista parece una tasa pequeña pero realmente tiene la capacidad de 400 mililitros y es apta para microondas y también lavavajillas muy importante también para completar tenemos una jarra a 12 euros con la misma combinación de colores y todo es de la misma colección al igual que la vajilla y todo es una tasa preciosa también puede ser una idea para regalar y hablando de los regalos aquí tenemos bolsitas preciosas vienen 2 unidades a 2,99€ son bastante estrechas y altas y ideal para una botella de vino o no sé para cualquier otra cosa para lo que quiera cada persona a continuación también tenemos un juego de 3 botes metálicos con tapa en diferentes tamaños y también en diferentes colores cuestan solamente 5,99€ la unidad nos sale a 2 euros y por aquí tenemos más novedades muy interesantes a 14,99€ tenemos este modelo de funda de cojín mide 50 x 50 cm en gris muy suave agradable al tacto parece que estás tocando un peluche un animalito mejor dicho no peluche y por aquí tenemos otra novedad vela aromática bueno creo que es vela aromática a ver que es lo que pone vela aromática en vaso con la duración de 50 horas y cuesta 5,99€ con una mecha y además el vasito de cerámica luego lo podemos utilizar para otra cosa o como un portabelas o de cualquier otra forma como un macetero y de miles de formas bueno y ahora como siempre continuamos con más novedades muy económicas y también muy interesantes y por aquí tenemos a 5,99€ un juego de dos cuencos de plástico en color rojo parecen prácticos y vienen genial sobre todo para mezclar algunas masas para un bizcocho crepes y cositas así para lo que quiera cada persona están bien de precio y por aquí tenemos otra novedad vamos a ver el precio a 3,99€ tenemos espátula vienen dos unidades y los mangos son de bambú y luego lo que es la espátula es de silicona en color rojo la podemos separar y meter lo que es la espátula en lavavajillas tabla de cortar cuesta 7,49€ también es de bambú a 1,49€ tenemos este modelo de coctelera de plástico con la capacidad de 500ml y además ahí vienen marcados los mililitros y todo cuenta con su tapita apta para microondas y lavavajillas y luego por aquí tenemos el molde de pan cuesta 6,99€ y tiene la capacidad de 1,8 litros en gris mate está bien de precio y por aquí tenemos tan solo a 99 céntimos este modelo de masatero metálico en color rojo precioso hay otros modelos a 1,49€ un poquito diferentes con algunos detalles más un poquito de relieve y todo eso también en color rojo por aquí tenemos diferentes modelos de silla esta es novedad cuesta 139€ no es nada económica pero es una silla amplia y la podemos encontrar en diferentes colores aquí tenéis las medidas por si queréis parar el vídeo la carga máxima es de 110kg también hay que tener en cuenta y bueno las patas son de madera en color negro es una silla muy amplia como ya lo he comentado el asiento es amplio lo único el respaldo no es demasiado alto todo hay que tener en cuenta todos los detalles ya que este tipo de artículos no los compras todos los días por aquí tenemos una novedad muy económica silla en color verde cuesta 19€ y bueno está disponible en muchísimos colores en blanco en negro en rosa en gris pero en color verde es una novedad las patas son metálicas en verde mate y también es muy fácil de limpiar y por aquí tenemos otra novedad a 3,49 tazón en marrón oscuro se ve muy elegante y no tiene ni asa ni nada es así como un vaso apto para microondas y lavavajillas me gusta mucho también tenemos otra opción algo más económica a 1,99 taza en color hueso preciosa con brillo también apta para microondas y lavavajillas y creo que tiene la capacidad de 360 mililitros o algo así muy básica me encanta y para completar a 7,99 tenemos posavasos metálicos con soporte vienen 6 unidades y en dorado con brillo se ven muy bonitos no brillan demasiado cada posavasos mide 8,5 centímetros de diámetro creo que es también de precio 6 unidades a 8 euros con el soporte y luego también tenemos otra opción a 1,99 tenemos posavasos de bambú vienen 2 unidades por lo tanto la unidad nos sale a 1 euro más o menos el precio muy parecido al otro por aquí tenemos diferentes modelos de funda de cojín como novedad a 49,99 tenemos este modelo mide 65 x 65 centímetros el precio tiene su justificación esta funda de cojín está hecha de lana y no sé exactamente de qué tipo de lana y luego por aquí otra novedad también muy interesante es una funda de cojín preciosa mide 65 x 65 centímetros y cuesta 24,99 y lo que es el relleno con las mismas medidas cuesta 6 euros la funda me gusta mucho parece que estás tocando a un osito o algo así y además el color marrón es precioso en la parte de atrás es así es muy suave agradable al tacto muy blandita me encanta y la veo mejor de precio que la otra que hemos visto antes es de lana 50 euros es demasiado pero bueno hay que tener en cuenta que es lana luego otra novedad muy interesante a 17,99 tenemos vela perfumada con tapa de madera y la duración de la vela es de 100 horas muchísimas horas la verdad y es una vela preciosa se ve muy decorativa también puede ser una idea para regalar y además creo que cuenta con dos mechas ahora lo veremos efectivamente dos mechas y huele genial y además el detalle de la tapa me gusta mucho así cuando la tenemos apagada no se pierde el aroma y no es nada económica pero bueno merece la pena aroma cálido y dulce a vainilla y caramelo ahumado ya podéis imaginaros cómo huele me encanta esta vela se ve preciosa y me gusta mucho creo que me llevaré una de todas formas también la podéis encontrar más pequeña con la duración de 45 horas tan solo a 5,99 el vasito es de cristal y no tiene ni tapa ni nada pero bueno para ver qué tal huele y si el aroma dura en casa podemos comprar una vela pequeña y luego si eso ya compramos la grande también las podemos encontrar con el mismo aroma pequeñitas con la duración de 3,5 horas cada velita vienen 30 unidades a 4,99 también están bien de precio pero eso sí las velas en Ikea han subido los precios y mucho comparando con otros años y por aquí tenemos otra novedad muy interesante vitrina en color blanco cuesta 79,99 y mide 35 por 32 por 151 centímetros la podemos encontrar en diferentes colores en negro en gris en verde en rojo pero en color blanco es novedad cuenta con baldas de cristal regulables en altura muy importante el detalle y de todas formas también la podemos combinar con algo de iluminación y bueno según la imaginación de cada persona continuamos con más novedades por ejemplo a 8,99 tenemos plato vienen dos unidades a 8,99 y cada plato mide 26 centímetros de diámetro se ve muy interesante pero yo lo veo como más de verano y como siempre podemos coger muchas ideas para decorar la mesa por ejemplo a 4,99 tenemos plato en color hueso mide 20 centímetros de diámetro y cuenta con un poquito de relieve en los bordes apto para microondas y lavavajillas es un plato elegante y brilla un poco luego tenemos cuenco mide 13 centímetros de diámetro en color hueso con filón verde y cuesta 4,99 y para completar también tenemos el plato de postre de todas formas podemos encontrar el plato llano plato hondo una taza y también jarra con la misma combinación de colores es una colección nueva muy bonita y se ve muy elegante aptos para microondas y lavavajillas y bueno a mí personalmente me gusta mucho la combinación de colores texturas y cómo está decorada esta mesa como que todo muy natural y luego a 17,99 tenemos bueno ahí pone ensaladera pero creo que lo han puesto mal tenemos esta fuente alta en verde precioso el color verde oscuro mide 25 centímetros de diámetro y se ve muy interesante también está disponible en color y en algunos colores más bueno como ya lo he comentado en Ikea podemos coger muchas ideas muy interesantes y no hace falta comprar demasiadas cosas y tampoco gastar mucho dinero simplemente algunos pequeños detalles son suficientes y hasta aquí el vídeo de hoy estas son las novedades espero que os haya gustado mucho el vídeo o las novedades o a lo mejor habéis cogido alguna idea para vuestro hogar o simplemente os habéis entretenido un poquito si es así suscribiros a mi canal activar la campanita y poner dedito hacia arriba no te olvides de activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y ya sabéis nos vemos muy pronto en el próximo vídeo muy interesante y además como siempre os espero a todos gracias feliz día os quiero cuidaros chao chao chau